Muy buenos días, tarde o noche gente, aquí estamos de nuevo en Assassin's Creed de Ezio Collection, Assassin's Creed 2. Continuamos con la historia y las aventuras de Ezio, después de haber completado Vayek, Assassin's Creed Origins, lo tenéis en el canal, lo tenéis completo ya, si lo queréis volver o ver de nuevo o lo que sea, terminar la serie, aunque sea el último capítulo, bueno, pues ahí lo tenéis, lo tenéis completamente todo. Así que vamos a continuar con Ezio, recordamos que en el anterior nos acusaban como de ser el asesino del Duomo, ahora estamos gracias a Dios que es el carnaval y tenemos la máscara y más o menos somos impunes, ya no saben quiénes somos, ya que somos el hombre más buscado de toda Venecia, ya que hemos matado al Duomo. Así que, oh, 11.000, casi nada. Vamos a ver cómo continúa la historia de Ezio en Venecia. Antonio, tenemos que hablar. ¡Ezio! ¡Ezio, auditore! Teodora, te presento al hombre con más talento de toda Venecia. Madonna. Perdón, hermana Teodora, no te consideraba un tipo tan religioso. Depende de tu concepto de la religión, hijo mío. No solo hay que dar alivio al alma de los hombres. Ven con nosotros, Ezio. Tómate una copa con estas damas. ¡Ah! ¡Asesino! ¡Criminal! ¡Ha degollado a Lucía y le ha robado el dinero! Bueno, si es verdad que posees tantos talentos, Ezio. ¡A por él! Bueno, casi nada. Damisela es en apuros. En apuros no, que está muerta. Persigue y mata al asesino. ¿Dónde está? Buah, punto de control alcanzado. Está tomado por saco, chaval. Yo pensaba que iba a estar más cerca. No te acerques más o mataré a otro. No me obligues a matar. Para más. ¡Testamenta! ¡Por favor, testamento! Pero vamos a ver. ¿Y en demonios eres tú? Y está todo lleno de guardia y no... Joder, ¿cómo corre? Está todo lleno de guardia. Acaba de matar... Los mato a todos. Han provocado daño. Lo juro. Tened cuidado cerca de las cagones de preparación. A ver. ¡Vid, amigos! ¡Esta semana cálida! Si me alejo también. ¡Es amable! Si ataco por arriba, no debería cogerme, ¿no? A ver. ¡Está aquí! ¡Dale! ¡Ahí está! A ver si está aquí. Y estoy escuchando también... ¡Ah, mierda! Estaba escuchando un tesoro. ¡No te metas, he hecho! ¡Vamos para afuera! A ver... ¡Perfecto! A ver, vamos a ver... ¿Cómo cojones... ...mato a este tío? Aquí no me tiene que ver. ¡No, no! ¡Uy! Vale. ¿Tiene algo? No, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, que no me disparen, por favor. Vámonos. Vámonos, antes que nos vean más. Vale, estoy fuera. Bueno... ¡Cógete! Vale. Bueno, pues nada. Ha sido fácil la primera parte. Vamos a ver si cogemos un médico, que lo tenemos por aquí. Y continuamos con el... Aunque esta misión ha sido un poquito... ¡Mah! Bueno, vamos... Vamos a ir recordando también las cositas. Estamos ya en el... En la memoria número 9. Creo que son 10 o 12. 12, 12. Creo que eran. Así que estamos más o menos a la mitad. Recordamos que estamos aquí en busca de los... ¡Joder, que me caigo! ¿Qué te he hecho? ¡Heraldos! No entiendo. Bueno, vamos para adelante. Después de haber visto toda la historia de Vayek. De Assassin's Creed Origins. La verdad es que... No sé si lo habéis visto o no. Pero si la conocéis, lo habéis jugado además. Pero... Ha estado bastante bien lo que es la historia, ¿eh? Bastante bien. Bastante bien. Bastante bien. Todas te damos las gracias, Etsy. ¿Por qué siempre hay problemas allá donde vas? Antonio. Supongo que sabrás por qué estoy aquí. Supongo que para librar a Venecia de Marco Barbario. Ya hicimos esto en otra ocasión. Y este nuevo dogo templario es aún más estúpido que el anterior. Lo malo es que nunca sale de palacio. Sí. Excepto... Esta noche. Marco no se perdería el carnaval. ¿Cómo lo sabes? Está preparando la fiesta mayor de toda la ciudad. Pero entrar en ello no será fácil. Para ello necesitarás una máscara de oro. Si estás pensando en fabricarte una, ten en cuenta que están controladas. Por suerte para ti, tengo una idea para ver si te conseguimos una máscara. La monja más lista. Habla con Teodora sobre Marco Barbarigo. ¿Qué te hable, hijo? ¿Has venido a pedirme algo? Sí. Perdóname, pero... ¿Cómo es que llevas hábito de monja si no lo eres? ¿Quién ha dicho que no? De hecho, estoy casada con el señor. ¿Y aún así regentas un burdel y trabajas como cortesana? Yo no veo contradicción en ello. La forma en que practico mi fe y lo que hago con mi cuerpo son decisiones que solo yo puedo tomar. Como a muchas otras jóvenes, la iglesia me atraía. Pero los creyentes de esta ciudad me decepcionaron. Los hombres llevan a Dios en su cabeza como una idea, pero no lo sienten en su cuerpo ni su corazón. Los hombres deben aprender a amar para obtener la salvación. Mis chicas y yo les enseñamos a hacerlo. Como ninguna iglesia admitía mis ideas, cree la mía propia. No es muy convencional, pero mis cuidados fortalecen el corazón de ese hombre. Veo la máquina. Buena contestación esta hecha. Punto para ella. Bueno, se nota que estamos en carnaval, estamos en las fiestas. La ciudad ahí, en pelo suyo. ¡Sobre, signori! Venid todos, por favor. Los juegos del carnaval van a empezar. ¿Quién se atreve a competir por este magnífico premio? Este año, como todos, la máscara de oro permitirá entrar a una sola persona al baile privado de nuestro amadísimo Dogo. ¡Animaos para conseguir esta excepcional recompensa! Venid y competid. La persona que venza en todos y cada uno de los cuatro juegos será invitado personal del Dogo esta noche. A ver, ¿de qué consiste la misión? ¿Estamos jamás listas, sincronizados? A ver, ¿qué consiste en el juego? ¡Señori, señori! Este puede ser el desafío más fácil o el más difícil. Vamos a hablar con él. ¡Bienvenidos, caballeros! ¡Ganéis o perdáis! ¡Os aseguro que este va a ser vuestro juego favorito! ¡Señoras! El juego consiste en lo siguiente. Todas las damas del distrito llevan lazos. Vuestra misión es obtenerlos. Quien consiga más lazos antes de que se cumpla el tiempo estará un paso más cerca de la máscara de oro. Lazos. Redalada de lazos. Consigue más lazos de las damas del carnaval en la competición. Vale, ¿en qué consiste? Pasar por alrededor, cojérselo, robarlo, atacar. ¿Y cómo lo cojo? A ver. No lo entiendo. A robar. Ahí está. Vale. Ahora entiendo. Venga, vamos a la largaña. Vámonos. Vámonos. ¿Cómo es una chera y un fucker? No, estos no son. Cojones. Vámonos. ¿Qué quiere con vosotras? 25 tengo que conseguir en... Vale. ¿Te importa no darme un brazo? Hoy os veo a todas guapísimas. Uy, me tengo que ir. Vámonos. Joder, lo peor es que tengo que entrar por aquí y es complicado ahora. No voy a conseguir los 20... Ah, bueno, son 25. Vamos hecho. Joder, macho. Esto... Esto es lo que me cabrea. Vámonos. Va muy, muy lento. ¿En serio no puede subir? ¿De verdad? No puede subir. No lo entiendo, tío. Venga. Vamos. Vamos a coger el tesoro este que ya lo tengo aquí. Ya que lo tengo. Son mil más. No seas tímido. Puedes pasar. Aquí tenemos otro. ¿Puedo ir con vosotras? Por aquí no tiene otro. Tienen cuatro. ¿Dónde hay más? Yo creo que me estoy alejando, ¿no? No, los bancos no, tío. Quiero el mapa. Me estoy alejando y no sé dónde estábamos ahora, tío. Supongo que será por aquí. Espero que sea por aquí. Sí, es por aquí. Vale, me falta uno más. Por allí. Tenemos que cruzar el puente. Pues no lo voy a cruzar por ahí, porque si no... Vale, pero por otro lado tenemos. Bien. Vale, no ha sido nada complicado. ¿Te importaría darme un lazo? 28 o 25. Ya está terminado. ¡Ya tenemos ganador! Has conseguido más lazos que ningún otro, demostrando que eres el favorito de las damas. Estás un paso más cerca de alcanzar la gran recompensa. Vale, uno de tres. Uno de cuatro, ¿no? Eran cuatro juegos. Vamos a por el siguiente. A ver, el siguiente está aquí a la derecha. A ver si lo encontramos ya. Pues sí que está lejos, ¿no? Es misión, ¿verdad? De esto. Inicio de memoria, sí. Vamos para allá. ¡Bienvenuti! ¡Bienvenuti! ¿Estáis listos para poneros a prueba en un juego de velocidad y resistencia? Diversos obstáculos os aguardan. El juego es sencillo, pero terminar resulta casi imposible. Empezad cuando estéis listos. El primer concursante que bata el récord estará más cerca de la máscara de oro. Ok, a la carrera. Termino la carrera y bata la marca de velocidad del último participante. A ver qué tal te comportas, ¿eh, yo? Bueno, encima tengo aquí el bardo este. Vale, de momento bien. Si es carrera por el suelo, no hay problema. Pero no va a ser como vaya por el techo lo demás. Vale, empezamos. Ya empieza, ya empieza, ya empieza. A ver. Tenemos que ir para allá arriba. Venga, corre. Vale, ya estamos aquí. Siguiente punto. Arriba, ¿no? ¿Cuántos puntos son? Vamos menos por la mitad. Eh, es abajo, tío. A ver. ¿Qué ha sido ese sonido? Vale, queda un minuto, tío. ¡Vamos! 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 Dios, cuando se pone lento. No, no es un punto, tío. Esto es un tesoro. Ah, no lo consigo ni qué coña. Sube. 30 segundos. Nos quedan 5. Perdón. Nos quedan 7. Punto. 20. Nos quedan 6 ahora. 5. No, ni qué coña. ¿Dónde está el otro? Ah, está ahí abajo. Vamos a volver a repetirlo. Vámonos. A ver si nos sale bien esta vez. Vamos. Tengo que ponerle espectáculos. Te dejan el tiempo justo, tío. ¿Cuándo te equivoques una vez? No, de mancha. Vamos para arriba. Vámonos. Ahí por lo menos le voy a ver que quita tiempo. Ahora he conseguido tiempo, mejor dicho. No, para arriba, para arriba. Vale. Vámonos. Un minuto. Queda un tiempo. Vamos, Al. Vea, que yo creo que da tiempo, da tiempo. Quedan 3. 2. 1. Ahí lo llevamos. Sí, señor. Creo que la tercera o la cuarta, ¿eh? ¡Has ganado! Eres el hombre más rápido y fuerte de Venecia. Ya estás a un paso menos del gran premio. Sí. Eso no les mola. No creo que me lo pongan fácil al siguiente. Venga, vamos al siguiente punto. Bienvenuti, bienvenuti. Las reglas del juego son muy simples. Capturar la bandera del vecino y llevarla a vuestra posición de inicio para marcar. Si el otro bando tiene la bandera, tendréis que derribarlos para robárselas. Si sois los primeros en capturar la bandera tres veces, la máscara de oro puede ser vuestra. Ok, capturo la bandera. Mola, tío. A ver, banderas capturadas. Vamos para allá. ¿Dónde está la bandera suya? ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Joder, tío! Para bajar de una estructura, lo que tarda este hombre. Lo que tarda este hombre. Vale, está arriba. Vamos para arriba, por favor, corre. ¡Corre! Vale, una de tres. ¡Perfecto! Ya va ganando el equipo contrario. Me da igual la leche que mete. Vale, vale, a unos. Bueno, si lo tengo detrás todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo le eches? Me lo quito. De encima. ¡Vamos! Vale. Vámonos para arriba. ¿Corre? Bien, ya lo tengo. Mío es. Uno. Vamos a por el siguiente. O sea, me tengo que meter en la leche, padre. ¿Qué es lo que me quiere decir de mí el juego? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga ya, hombre. El punto es aquí arriba. O sea que... Ahí lo hemos perdido. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Joder, que grande es este juego. ¿Por qué él está desde abajo, tío? Venga. No, ¿qué haces, tío? Venga, hombre. ¿Vamos? Lo cierto es que eres especial. Vale. Ahora sí. Sube. Corre. Vale, es mía. Ya ha subido, ya ha subido. Vale, ya entiendo. Vamos, si sube, claro. Venga, sube. Vamos. Madre mía lo que ha costado. Dos de tres. Vamos. Última. Vamos. 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 En serio, he hecho... Me la voy a quitar, tío. Cosa más ridícula de carrera, de verdad. Venga, vamos para arriba. Uy, casi me caigo. Tenemos un ganador. Has capturado la bandera del enemigo sin perder la tuya, demostrando que eres un guerrero sin parangol. El premio está cerca. Vale, nos queda la última. Nos queda la última que tenemos aquí cerca. Espero que sea más fácil que las anteriores, porque la verdad es que las otras han sido un poco pesadas. Vamos al tema. Los tramposos nunca prosperan. Ok. Vale. Uno más. Baja. Pero, vamos a ver. Vale, otro. ¿Por qué no me deja...? O sea... Marcarlo. Marcarlo. Vale. No sé por qué no me deja... Marcarlo como un objetivo, tío. Hasta que no entro en combate no me sale el menú de ataque. Da igual. Total. Le dale al botón. Parece que este tipo se cree una especie de campeón. Vamos, Dante. Demuéstrale lo equivocado que está. ¿Es que nadie más se atreve a desafiar a nuestro hombre? ¡Tenemos ya un ganador! ¡No! 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 Y con armas, ¿no? Pues acá yo también la mía. Vale. No. A ver. No, no, no. No, esto no era. Era así, ¿no? No. ¡Vamos! Ah, mira, tío Yo el menú este ya no me acuerdo Y es muy complicado No es nada intuitivo Ya está Sí, ya está Sí, señor Los juegos del carnaval han llegado a su glorioso y magnífico final Es hora de que el ganador reciba la máscara de oro Nuestro ganador ha demostrado ser el más veloz El más fuerte El más astuto estratega Y obviamente el favorito de las damas Tras haber vencido limpiamente en los cuatro juegos El ganador de la máscara de oro es... El ganador de la máscara de oro es... ¡DANTE MORO! ¿Cómo? En hora Te veremos esta noche ¿En serio? Y ahora que consiste Los transposos nunca prosperan Por menos más que no prosperan Bueno, vamos a ir dejándolo por aquí Y en el siguiente vídeo veremos a ver... Vamos a ver que... ¿En qué parte estamos? No, esta no por aquí Vamos a ver el menú Tenemos por aquí el ADN Nos queda... Estamos en... Ya digo, la secuencia número 9 Lo he dicho al principio Porque esto es la talla Número 9 Y estamos en el... Pues... La última parte yo creo, ¿eh? ¿Cómo esperas? Vamos ya por la última parte Que es la memoria número 8 De la secuencia número 9 Así que nada, gente Ya hemos vuelto con hecho Lo tendremos más o menos A sido al canal Hasta que termine la serie Así que nada Espero que os guste Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao!